Hola a todas y todos, soy Ana Cabrera, doctora en Ingeniería Eléctrica. Al momento me encuentro realizando mi postdoc en la Universidad de Trieste en Italia. Bueno, yo elegí el área específicamente de Ingeniería Eléctrica. A mí me atrae mucho trabajar con sistemas eléctricos, con electrónica también, y entender cómo los sistemas están funcionando. Y eso me atrajo desde el inicio, cómo controlarlos, cómo trabajar con ellos y cómo funcionan. Debido a que yo tenía todas estas preguntas, de cómo, de para qué, entonces me decidí a seguir estos estudios. De poco a poco fui estudiando Ingeniería, luego mi maestría en Ingeniería Eléctrica, y luego mi doctorado en Ingeniería Eléctrica, especializándome en energías renovables. Lo que a mí más me gusta es investigar. Y en el área de eléctrica existen muchos temas para investigar. Uno de ellos es la integración de energías renovables en el sistema eléctrico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de una manera que sea segura, que no afecte a los demás sistemas, y que también sea de una manera sustentable? Es lo que más me atrae. Y dentro de estos temas hay varios que uno va a ir investigando. Por ejemplo, ahora me estoy dedicando a las redes inteligentes, como también al manejo de energía en casas, cuando se detiene un sistema fotovoltaico y también se maneja carros eléctricos. Y eso es lo que me emociona, ir aprendiendo distintos temas de todo el área que me gusta. Estudiar matemáticas, o estudiar química, o estudiar física, nos ayuda mucho a entender lo que sucede alrededor de nosotros. Por ejemplo, cuando nos han hablado de gravedad, o cuando nos explican fenómenos físicos, o cosas así que nos van explicando durante nuestros estudios de pequeñas o luego en el colegio, pues eso nos ayuda mucho a entender cómo funciona el mundo. Si uno tiene esas preguntas del cómo, para qué, por qué, es necesario que uno vaya por estos caminos. Si a uno le gusta y ve que tiene su pasión en distintas áreas, ya sea matemática, física, química, ciencias, es bueno que sigas tu pasión y tus sueños. Porque así a futuro tú irás construyendo cosas que a ti te gusta hacer. Y estarás trabajando en algo que tú te veas como un hobby. Por ejemplo, para mí investigar es mi hobby. Leer libros, realizar el control, todo eso para mí es un hobby. Y pues si que me paguen por eso, pues doy gracias a la vida haber seguido justamente lo que yo quería. En mi familia, la mayoría no han seguido carreras de ingeniería en ciencias o matemáticas. Yo era una de las primeras de la familia en hacerla. Entonces, era algo extraño en mi familia. La mayoría eran abogados o que han estudiado gastronomía o administración de empresas. Entonces, era un poco extraño. Las personas que me inspiraron para ello, en cambio, fueron las personas que yo fui conociendo en el camino. Especialmente amigos. Y yo creo que el desarrollo de la mujer también viene de la mano del compañerismo que existe de los hombres, de los amigos. Ya que en ese tiempo, cuando yo estaba en el colegio, había mucho apoyo a los hombres para estudiar ingeniería. Entonces, a ellos les daban mayor información y mayor conocimiento de las universidades. Como también les apoyaban en distintos cursos de matemáticas. Y de igual manera les explicaban cómo iban a hacer las pruebas. Que eso no sucedía antes en algunos colegios de mujeres, cuando existía esta división entre hombres y mujeres. Y pues bueno, estas personas que tenían acceso a esos conocimientos, me lo compartieron. Siempre me lo iban compartiendo y me iban comentando las distintas carreras en ingeniería. Y yo creo que si no fuera por ellos, que me dieron toda esa información, yo no habría hecho una decisión consciente. ¡Gracias!